¿Cómo describirías la etapa en la que estuviste en Connecticut? ¿Cuántos años fueron? Tres. Tres años. El primer año hiciste redes. Sí. Que jaló... El primer año hiciste redes como un ratito más, sí. Sí, bastante más, sí, 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 bastante más. Jalaba bien. Lo que pasa es que, mira, el mercado de la televisión en español en Estados Unidos es muy especial. Porque la gente que ve televisión en español en Estados Unidos tiene unas costumbres, trabaja en unas cosas. No es un público igual al que te ve aquí en la ciudad. En la ciudad, claro. Sí. O en el país en general. Exactamente. Pero bien, una grandísima experiencia. La verdad es que había latinos, mexicanos incluidos a toda. No muchos, pero bueno, entre ellos Tato Noriega, Barak Feber, Fernando Palomo, Agulla. Tipazos, Lalo Varela, Pablo Viduega, Carolina Guillén. Demasiado tranquilo, muy bonito, pero muy, muy tranquilo. ¿Qué fue lo más duro de estar allá? O sea, todo, incluye chamba, vida. O sea, la verdad estuvo muy padre, pero yo creo que el clima, sí. Es que es un tema ese clima. ¿Allá se embarazaron? Sí. Allá nació Patricio. Allá nació Patricio. ¿El Patricio es gringo? Es gringo. Hijo de su madre. Es mexicano. Obvio. No, 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 sigo, nació allá en Connecticut, mi hijo, y pues nació allá. Oye, a ver, dime una cosa, ¿y lo más duro de con la familia de estar allá? Pues la lejanía. La lejanía. Sí, la lejanía, porque además, obviamente, pues los papás, todos los vamos haciendo viejos, pero los papás más. Entonces, el hecho de decir, hijo, le estoy hasta acá, y pues puede pasar muchas cosas, ¿no? En la lejanía te pierdes muchas cosas. Oye, bueno, ya casi nos vamos, porque ya, porque estamos platicando, contigo debería hacer como parte dos y tal, porque luego cuando, cuando, cuando viene la pandemia, ESPN, se va la chingada, y cuando se va la chingada, pues porque, porque se va la chingada muchas cosas en la pandemia, este, te pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas, la pandemia, ¿no? De repente, nos viene, como nos viene a todos, y de repente, pues, este, en una junta de ESPN, tanto Armando Benítez como Rodolfo Martínez, a quienes estimo muchísimo. Pero bueno, me dicen, ¿sabes qué? No es cosa nuestra, pero la orden es de que no podemos renovar ningún contrato. Justo mi contrato vencía, tuve la mala suerte de que vencía. Y allá, tirado con él, y justo, o sea, regresarse y... Esto ya fue aquí en México, yo estoy en México, pero justo vencía aquí. Y entonces me dijo, y de repente, pues, como nos pasó a muchos, pues me quedé sin trabajo. No, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón, ¿no? Turísimo, porque ahí, ¿dónde conseguías? En esa época. A todas partes hablabas, oye, no, tuve que correr a 30 gentes. No, pues ya no veo. Y bueno, pues se da esto, lo de imagen, ¿no? Yo empecé a buscar, me pasó... Yo empecé a buscar, me lo de imagen, 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 me lo de imagen